Vamos a escuchar de inmediato las reacciones, en este caso, de la diputada, abogada y precandidata Maribel Espinosa sobre esta situación que se desarrolló aquí en la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos. Siendo una ilusión prácticamente la Sisi con toda esta cosa. Imagínese usted, si fue una condición para que viniera la Sisi, que le pusieran fin a la amnistía, ¿usted cree que Naciones Unidas va a cambiar de opinión? Para nada. La amnistía fue un engaño, pueblo de Honduras. Un engaño para el pueblo porque aprovecharon el sufrimiento de unos para que pícaros se colaran. Esa es una gran verdad. Y eso no lo puedo yo callar. Y por el otro lado, ese decreto de amnistía es un decreto de impunidad también. No se puede, en nombre de cosas nobles, pervertirlas como lo han hecho. Y la Sisi, esa promesa de este gobierno fue un engaño. Y estoy indignada porque a mí también me engañaron. Confié en la presidenta cuando dijo que iba a traer la Sisi. La Sisi no va a venir a Honduras con este tipo de politiqueros. Era la diputada Maribel Espinosa, también precandidata del Partido Liberal de Honduras y abogada, que dice también que hay que hacer una revisión más exhaustiva y a detalle de lo que tipifica el documento que tuvo en sus manos, la como tal, el pleno de la corte. Porque aunque algunos votaron en contra, también habría que escuchar cuál es lo que los motivó, la motivación exacta por lo que votaron en contra, tomando en cuenta lo que ya se ha escuchado y que se ha definido incluso por partido político porque no hubo forma de que se ocultase este detalle, puesto que 10 entre Libertad y Refundación y Partido Liberal y los 5 pertenecen al Partido Nacional. A esta hora con ustedes a Estudios Principales nuevamente. Buenos días.